Mis amigas, bueno, si quieren verse joven a la moda y modernas en sus cuarentas, pues a la vez también tienen que mantener un look elegante, ¿verdad? Así que, pues hoy les vamos a contar cuáles son esas piezas claves para las diferentes ocasiones en las que nos queremos ver muy guapas, muy trendy, a pesar de que ya estemos cuarentonas. Pero guapas, ¿no? Precisamente para eso nos vamos a conectar con el estilista Ridin Pantaleón, que nos trae estos looks. Buenos días, Ridin querido, que tienes una ropa maravillosa. Gracias, gracias, mi querida, y feliz de estar de nuevo con ustedes en casita. Bueno, platícame cuáles son tus sugerencias para una cuarentona como yo, para que se haga un look súper casual, pero que se vea, pues, bien guapa. Mira, lo primero que hay que resaltar es que no se viste la edad, se viste la personalidad. Y partiendo de esto, lógicamente vamos a presentar estas cuatro opciones para estas chicas que están en sus cuarenta, pero que tienen personalidades diferentes. Empezamos de una con un look muy casual para esa mujer que busca estar bien cómoda, pero que no deja de ser elegante, que no deja de resaltar su silueta. Esto es una propuesta súper sencilla. Es una camisa blanca, en este caso sin mangas, obviamente por el tema del clima, pero pudiera tener mangas cortas, tres cuartos o largas, con unos jeans. Lo cool de estos jeans, si te fijas, es que tienen como un estampado floral que le dan un aire más divertido al atuendo. Zapatos flats súper cómodos. Esto funciona perfectamente para las diligencias del día a día o para cualquier reunión entre amigas, familiares o algo que no amerite nada formal. Y el cinturoncito me encanta. Ese le da como un toque jovial, digamos, ¿no? Y además define la silueta. Sabes que a las latinas les encanta que se vean sus curvas, entonces nos ayuda perfectamente a definir esas siluetas sin agregar nada visualmente. Ay, sí, no, me encanta. Ese de verdad que me gusta mucho. A ver, ¿un look más formal, ejecutivo, así como para una reunión importante? Para las empresarias ejecutivas o que buscan justamente, como mencionas, un look más formal, vamos a ver esta propuesta de dos piezas. Es una chaqueta pantalón que puede perfectamente ser de dos estampados diferentes. Ya se permite utilizar un traje que sea combinado. Y lo bonito de este es que fíjate que tiene un corte muy clásico, pero por los cuadritos del estampado lo hace menos rígido visualmente. Un zapato cómodo negro cerrado. Y a mí me encanta muchísimo utilizar con mis clientas este pantalón que es como un corte recto porque estiliza la figura, alarga las piernas y hace que te veas muchísimo más estilizado y muchísimo más elegante. No, ese me encanta. Es algo parecido a lo que yo usé el lunes de esta semana, así que estoy contigo. ¿Qué tal algo más? Y lo interesante... Sí, adelante. Perdona, lo interesante de estas piezas es que las puedes utilizar también por separado. Usas la chaqueta con otra camiseta y con otro pantalón y el pantalón igual. Totalmente, con un vestido, ¿verdad? Oye, y para un look un poquito más conservador, digamos que queremos ir a un evento como una confirmación, un bautizo o algo en familia. Va perfecto este vestido. Fíjate que a este se le llama el largo Chanel, que es el largo que va justo debajo de las rodillas. Y una falda en corte A le va muy bien a cualquier silueta. Esto es un vestido para esa mujer ya que es más conservadora, reservada, con una personalidad más bajo perfil, que no le gusta mostrarse mucho. Me encanta de este vestido que volvemos, por ejemplo, tenemos el cinturón que define la cintura, la silueta, tenemos un cuello medio alto para, como ya te dije, aquellas que no les gusta mostrar mucho, pero dejamos los brazos fuera. Igual perfectamente pudiéramos agregar un blazer sobre esto y funciona súper bien. Pero fíjate que lo interesante de este vestido es que son cortes muy simples, que no te agregan volumen, que no te van a hacer ver mucho más grande de la cuenta y que te van a hacer sentir cómoda. Elegante. Pero bueno, nos falta un look muy bueno que a mí me encanta, que tiene que ser más fashion, así que brevemente cuéntamelo. Este es ya para la mujer atrevida que no quiere sacrificar ni la moda ni la comodidad. Fíjate esta propuesta, es una falda plizada con polka dots en un color rojo bien llamativo y la combinamos con una camiseta, con lentejuelas o cualquier diseño que quieras. Lo bonito de este es que te funciona para andar todo el día y pasar de una actividad a otra, obviamente que no sea nada formal, estando súper cómoda, pero viéndote a la moda y chique. Híjole, me encanta, te agradezco muchísimo por estos consejos, están de verdad que muy acertados. Yo agregaría que a veces hay que vestirse con la falda un poquito más abajo de la rodilla, cuando ya estamos a los 40, pues porque ya no estamos en edad tampoco de andar enseñando demasiado. Pero bueno, te agradezco muchísimo y bueno, ya sabes que aquí en el estudio todos somos tus fans. Gracias por el cariño, cabe resaltar que estas son propuestas de un orgullo latino, un orgullo hispano, Carolina Herrera, venezolana, muy reconocida, pero perfectamente podemos intercambiar esas piezas por ropa asequible de bajo precio, no importa la marca y hacer las combinaciones, lo importante es atreverse. Muchas gracias, Reading. Gracias.